Las condiciones que todo mundo escucha siempre que va a pedir un crédito en la banca comercial son garantías, no se piden aquí garantías, no es necesario garantías, aval tampoco, no hay que dar un aval, comprobante de domicilio tampoco, historial crediticio tampoco, ninguna de estas condiciones se pide, lo único que estamos pidiendo es la palabra, la palabra de la gente, lo que nos ha dicho siempre el presidente López Obrador, la honestidad de la gente es la fuerza más grande que tiene el pueblo de México y por eso debemos de confiar en ellos, porque además ellos confiaron en la situación, en medio de una situación económica confiaron que podían salir adelante, por eso no les vamos a pedir nada de esto, lo que les vamos a pedir es un procedimiento, que es el siguiente, por favor. Ingresan al sitio web, a la página de internet del Seguro Social, esta es IMSS.gov.mx. En esta página, en la parte de abajo podrán encontrar este círculo, este ícono que dice Apoyo Solidario a la Palabra, le dan clic ahí, pasan a la siguiente y lo que van a ver es esta página en donde solamente tienen que poner el RFC. Escriben el RFC, como ya lo estuvieron haciendo muchos, y ahí lo que se hace por parte del Seguro Social es calcular si esta persona pertenece a este grupo de los 645 mil empresarios solidarios. Ya que se les validó, pasan a la siguiente. Esto es lo que van a recibir. Primero, una carta, una carta del presidente López Obrador agradeciendo su solidaridad, su fraternidad y anunciando a qué han sido seleccionados o a qué van a tener derecho en este sentido de este crédito. Una tabla de amortización también para que sepan a partir de cuándo van a empezar a pagar. Son 33 meses, porque tienen tres meses de gracia. En el grupo de los empresarios de uno a cinco trabajadores, la tasa de interés, decíamos, es del 6 por ciento, son aproximadamente 823 pesos lo que tendrán que pagar mes con mes.